¿Qué tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidos todos a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muy buenas noches. Buenas noches Daniela y a ustedes familias nicaragüenses. Gracias por su fiel sintonía. Damos inicio con nuestras noticias. El conductor de una motocicleta resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado la tarde de este martes en el kilómetro 8.5 de la carretera Panamericana Norte. Tenemos todos los detalles con Kevin Arrieta. Michael Andrés Flores García de 26 años de edad que se desplazaba en su motocicleta con dirección de este a oeste fue trasladado en estado inconsciente al hospital alemán nicaragüense tras impactar en el costado derecho de un taxi cuyo conductor aparentemente invadió carril. Va inconsciente, se conoce el diagnóstico, el paciente inconsciente, sí. Es un trauma pero no sabemos si este, es inconsciente. No respondía, le preguntamos el nombre, dónde trabaja, pero parece como que anda este, repartiendo delíberes, digo yo, llevaba unas bolsas puras guirilas, una, que ahí se las metí en el casco y ahí se los puse a los señores de la Cruz Roja, pero está como desorientado, ¿me entiende? Él no, no responde, le pregunté el nombre, que de dónde venía, dónde vive su familia, no dio ningún tipo de información. Producto del impacto, Flores García, según testigos, empezó a convulsionar por lo que fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar, mientras llegaban técnicos de emergencia. El muchacho comenzó a vomitar, como yo tengo un tensiómetro, yo le tomé la presión, la tenía disparada, ciento setenta y cuatro sobre ciento ocho, porque empezó a vomitar y a vomitar sin parar. Entonces el otro señor, que es el que está, creo en lo del accidente, también le dio agua, entre los dos le ayudamos ahí, le estuvo dando agua, echó agua en la cabeza para, pues, para ver si se le controlaba, pero ya en eso vinieron los señores de la Cruz Roja, pues, y ya le prestaron los primeros auxilios. El accidente se registró a la tarde de este martes en el kilómetro ocho punto cinco de la carretera norte, en la entrada de los antiguos talleres Kelly. Serán agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional quienes determinen el grado de responsabilidad de ambos conductores. Con imágenes de Ángel Díaz, para Acción 10, Kevin Arrieta. Una mujer de treinta años de edad fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, luego de que supuestamente había ingerido una pastilla utilizada para curar frijoles. A un centro asistencial fue trasladada a una ciudadana de unos treinta años de edad, luego de que supuestamente había ingerido una pastilla de curar frijoles. Testigos fuera de cámara señalaron que la mujer se encontraba en una gasolinera cercana a la rotonda Rubén Darío, Managua, cuando se desplomó, producto de la intoxicación. Una unidad de la central de ambulancia del Ministerio de Salud atendió al llamado de emergencia y trasladó a la joven para que médicos de turno la valoraran. Hasta el momento se desconoce en qué condición se encuentra la mujer. Los hechos ocurrieron la noche de este lunes. Con imágenes de Miguel Mora, Acción 10, Teresa Reyes. La valentía de una mujer evitó que fuera asaltada por dos delincuentes al golpearlos con su casco de protección y el a estrellar su motocicleta contra ellos. Katy Molina nos cuenta más de este suceso. Una mujer de identidad desconocida no se quiso quedar con los brazos cruzados después de ser despojada de sus pertenencias por dos amigos de lo ajeno. Los dos malhechores comenzaron su marcha en una moto después de lo cometido, pero fueron perseguidos por su víctima, quien a bordo de una motocicleta, cuando estos llegaron a un reductor de velocidad, los alcanzó, les tiró el casco de protección y les estrelló el vehículo, por lo que los tres perdieron el control del volante y cayeron en el concreto. Uno de los cómplices terminó con la cara herida, mientras que el otro lo abandonó y se dio a la fuga. Minutos después llegaron técnicos en emergencias médicas de la Cruz Roja para darle asistencia al delincuente y a la joven, quien también resultó con lesiones leves. Efectivos policiales también llegaron al lugar para investigar el asalto. El hecho ocurrió en la entrada del barrio El Rosario, en el municipio de Potosí, del departamento de Matagalpa. En Acción 10 informó, Katy Molina. Entre la vida y la muerte está un adolescente luego de recibir una descarga eléctrica, luego que tocó los cables desprendidos de un poste del tendido eléctrico que quedó en el suelo a raíz del paso del huracán Julia. Katy Molina nos amplía. Un adolescente de 16 años de edad quedó en estado delicado de salud, producto de una descarga eléctrica justamente en el momento cuando caminaba cerca de un poste del tendido eléctrico dañado por el paso del huracán Julia, en la comunidad La Laguna del municipio de San Ramón del departamento de Matagalpa. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital regional César Amador Molina. Pobladores de la zona habían advertido a trabajadores de la empresa Disnorte Disur sobre el peligro en el lugar. El daño en el poste ha permanecido así desde el pasado 9 de octubre y no ha sido reparado. En Acción 10 informó Katy Molina. En su camino por llegar a los Estados Unidos, 13 migrantes venezolanos que habían salido de la isla San Andrés en Colombia con Rupa Corn Island en Nicaragua se encuentran desaparecidos desde el pasado 12 de octubre. Kevin Arrieta con los detalles. La ruta en el trayecto del mar entre Colombia y Nicaragua, que está siendo muy utilizado en los últimos meses por migrantes de Sudamérica para llegar a Estados Unidos, mantiene angustiados a familiares de 13 venezolanos, entre ellos un menor de edad, quienes desaparecieron entre la isla San Andrés y Corn Island desde el pasado 12 de octubre, cuando viajaban casi a las 3 de la mañana en una lancha de nombre Ischel 1674, que zarparía en la isla del maíz. De mucha angustia, de mucha zozobra, ya que ya tenemos siete días, aproximadamente siete días, el miércoles a la madrugada, es lo que, la información que tenemos, ya salieron el miércoles aproximadamente las dos de la madrugada y a partir de ese momento no hemos sabido nada de nuestros familiares, ni de alguien que estaban en esa lancha. Iban a salir de San Andrés en una lancha para primeramente hacer escala en Corn Island y ahí pues iban a tomar otro otro bote, otro ferry, algo así. Los familiares han solicitado a las autoridades de Nicaragua, Colombia, Costa Rica y Panamá que inicie la búsqueda, ya que tienen la esperanza que se encuentren a la deriva, pero hasta la fecha desconocen si trabajan para localizar a sus parientes. Y por lo tanto nosotros estamos llamando a las autoridades de costeras, porque no sabemos, ya han pasado mucho tiempo, no sabemos si tal vez ellos están a la deriva y las corrientes los han llevado a distintos lugares, no sabemos, no. Y también nos han dicho en Costa Rica que ya le hicieron saber a autoridades marítimas de Estados Unidos, porque ellos son los que se manejan en las aguas internacionales. Entonces pues esperemos que lo estén buscando. Los desaparecidos habían salido de su país huyendo de la crisis económica que se ha agravado en los últimos años, con la esperanza de tener una oportunidad en suelo estadounidense. Continuamos, un hombre que fue asesinado a machetazos el pasado 16 de agosto en una finca del municipio de San Marcos piden justicia y que se esclarezca el caso, ya que afirman que dos de las personas señaladas fueron dejadas en libertad. Heidi Solorzano con la información completa. Familiares de Justo José Valdodano Cruz, de 65 años de edad, el hombre que fue asesinado en machetazos el pasado 16 de agosto de este año, manifiestan que se sienten insatisfechos con las investigaciones en torno a este crimen que consternó a la ciudad de San Marcos Carazo, por lo que piden justicia y esclarecimiento del caso, ya que afirman que dos de los señalados de cometer el crimen fueron puestos en libertad. Estuvieron tres personas detenidas, verdad, y entiendo de que esto no fue solamente entre tres personas, porque tuvieron la legocía de hacer bien el crimen. Fue un crimen bien preparado, digo yo, bien fabricado, lo puedo decir así, porque agarraron a mi hermano, lo desvistieron, le quitaron todas sus pertenencias y después de haberlo asesinado a puñaladas y a machetazos desprendiéndole una parte del miembro de su cuerpo, que no lo encontramos nosotros, y es allí donde nosotros lo sentimos inconforme. Nosotros lo que pedimos es que haya justicia por la muerte de él, porque no era para que hubiera muerto así, y entonces pedimos nosotros, pues los hijos y yo, porque era el sustento de mi hogar, y nosotros, tengo una hija, tengo una hija incapacitada, y él era el que trabajaba y me ayudaba para él. No estamos conformes con eso, con la muerte, porque él fue, no peleaba con nadie, nunca había pasado nada de eso. Familiares también aclararon que el móvil del crimen no fue el robo de un televisor, sino una bicicleta y dinero en efectivo. Luego fue lanzado en un callejón de la finca conocida como La Zorra, por lo que están demandando que no quede impune el caso, y sea investigado a profundidad. Sí fueron tres, porque como dijo mi tío, cuando uno solo nos va a cargar un muerto, y a él lo mataron en una casa, y después lo fueron a poner como en un camino, como que dice, como que aquí murió él, y él no murió ahí, porque era un charquito de sangre, y él iba lavadito de viaje. Nosotros lo que queremos que se aclare es que el caso, que esto llegue a fondo, y que haiga justicia. El hallazgo fue realizado por lugareños que enseguida alertaron a las autoridades de la Policía Nacional, quienes enviaron un equipo investigativo. Se conoció que el cuerpo de Valtodano Cruz presentaba heridas de machete en el cuello y cara. Además, a escasos metros fueron encontradas pertenencias que se presumen era de la víctima. El atroz crimen ocurrió en el municipio de San Marcos, en el departamento de Carazo. Con imágenes de Ricardo Salgado, informó para Acción 10, Heidi Solórzono. Una avioneta se estrelló en la cuarta etapa de la alborada Guayaquil en Ecuador. El siniestro dejó dos víctimas mortales. Heidi Solórzono nos brinda más detalles de esta y otras informaciones en el ámbito internacional. La avioneta se estrelló en el sector de la alborada, un populoso barrio del norte de Guayaquil, en Ecuador. La aeronave tipo Cessna C-206 cubría la ruta Manta-Guayaquil y cayó en un parque. Allí fallecieron dos personas calcinadas y el piloto resultó con heridas. Dos personas, el piloto está herido, las dos personas que venían con él en la avioneta, la avioneta viene de Manta. El piloto buscó porque lo pudimos ver, buscó dónde estrellarse. Estaba casi zigzagueando en el aire, buscó dónde estrellarse y encontró un parque y se estrelló en el parque para no afectar la casa de ninguna de las personas que están aquí y no perder más vida. Los equipos de emergencia como bomberos, ambulancias, policías y agentes de tránsito se desplegaron hasta el lugar para controlar el incendio que produjo el choque de la aeronave. Este lunes también un niño de tres años murió al ser impactado por la aleta de un avión que se salió de la pista al no poder despegar en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Santa Marta, en Colombia. El avión tipo SF-50 Cirrus terminó estrellándose contra un árbol a pocos metros de la pista y cerca de la playa donde se encontraba el menor. Los cinco ocupantes del vuelo que se dirigía hacia Bogotá resultaron levemente heridos. Para muchas de las personas que se encontraban a las afueras del aeropuerto de Santa Marta al lado de la pista, el momento fue angustiante. Rápidamente corrieron para socorrer a los pasajeros del avión y a quienes estaban en la playa. El hecho es investigado por Aeronáutica Civil de Colombia. El hombre fue identificado como Johnny Jaraba ultimado a balazos en una tienda en el barrio Los Cerezos, en Bogotá. Una cámara del establecimiento registró el momento en el que un hombre se acerca con cautela a la víctima, quien se encontraba de espalda manipulando su celular y le propina varios impactos de bala. El agresor, quien vestía jeans y buzo negro, huyó de inmediato del lugar. Otro hombre que se movilizaba en motocicleta lo recogió una vez cometido el crimen. Sobre este caso, la policía metropolitana indicó que Jaraba alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas. Señaló que el oxiso presenta registros judiciales, por lo que su homicidio podría obedecer a un posible ajuste de cuentas. La policía investiga los hechos para capturar a los responsables. Se trata de un hombre de 60 años de edad, quien cayó al río desde las pasarelas del Salto Boseti, en el paseo sur de las Cataratas de Iguazú, en la provincia de Misiones. El hecho ocurrió mientras la zona estaba desbordada por la creciente de las aguas provenientes de Brasil, producto de las precipitaciones que hicieron que el caudal creciera considerablemente durante el fin de semana. El momento quedó registrado en una fotografía que fue tomada por un turista, que luego la dio a conocer a medios locales. El hombre recorría las cataratas en grupo y con un guía de turismo, cuando se quitó los zapatos y subió a las barandas para tomarse una selfie, cayendo al primer nivel y luego a la siguiente cascada. De momento, el turista está siendo buscado y los investigadores tratan de determinar si efectivamente se trató de un accidente o de un hecho voluntario. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Un total de 19 migrantes, entre ellos nicaragüenses, fueron encontrados asesinados en una camioneta al norte de México. Los indocumentados fueron trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública. Autoridades mexicanas interceptaron a un grupo de 19 migrantes, entre ellos cuatro menores de edad, que iban asesinados en una camioneta en el municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo León, donde además detuvieron a un hombre por tráfico de personas. Los hechos se registraron en el Boulevard Miguel de la Madrid con Israel Cavazos, en la zona metropolitana de Monterrey, donde policías municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por dichas arterias viales. Los migrantes eran originarios de Honduras, Guatemala y Nicaragua, pero no mostraron algún documento que acreditase su estancia regular en el país. El conductor del vehículo fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha interceptado a más de 2 millones 15 mil personas, en lo que va del año fiscal 2022. Hace 10 días, cinco migrantes nicaragüenses murieron y 11 más quedaron heridos en un accidente de tránsito en Veracruz, estado en el Golfo de México. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Casos relacionados a virus respiratorios saturan el Hospital de Niños de Costa Rica. Las autoridades reportan que a consecuencia de esta oleada, 41 menores se encuentran en condición grave de salud y 10 ya han fallecido. Los casos de virus respiratorios tienen saturado el Hospital Nacional de Niños en Costa Rica, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para que tome acciones preventivas y acate las medidas que rigen a partir de este lunes en centros educativos y el transporte público. Que están enfermos con un virus respiratorio diferente al COVID-19. Uno, que se nos han muerto más de la cuenta y que el Hospital Nacional de Niños y los centros periféricos hospitalarios están saturados. Los datos oficiales indican que en el Hospital Nacional de Niños hay 116 menores internados por virus respiratorios, de los cuales 41 se encuentran en condición grave. Estos números significan una ocupación del 165% de las camas con equipos respiratorios del hospital. Además, 10 niños ya han muerto en esta oleada de casos. Las autoridades reportaron que en otros hospitales y centros médicos del país también hay numerosos casos de virus respiratorios en niños. Con el fin de tratar de bajar el contagio, el Ministerio de Educación suspendió el curso lectivo toda la semana pasada y a partir de este lunes. Con el regreso de los estudiantes a las aulas, se ordenó el uso obligatorio de las mascarillas durante dos semanas en los centros educativos, tanto para los menores como para los docentes. El Ministerio de Salud también ordenó el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público por dos semanas a partir de este lunes. Informó para Acción. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Salud registró en la semana del 11 al 18 de octubre a 34 personas confirmadas con COVID-19 sin indicar fallecidos por este virus. Informe del Ministerio de Salud respecto al coronavirus en Nicaragua registra del 11 al 18 de octubre 34 personas infectadas con COVID-19, así como el seguimiento de 28 pacientes con síntomas asociados que ya han cumplido el periodo de observación establecido. En la presente semana, el MISA tampoco registró fallecidos atribuibles al virus. Según datos de la entidad sanitaria, desde el primer caso de COVID-19 en el país, se han atendido a 15,141 personas, se han recuperado 14,866 y han muerto a causa del virus 245 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Representantes de la Casa Hogar Scott, ubicada en Managua, reaccionan a la serie de casos de perros que han sido atropellados por vehículos e instan a los conductores a ser más conscientes y a humanizarse con los animales callejeros. Un mayor grado de responsabilidad y sensibilidad piden a conductores, representantes de organizaciones que velan por la protección de los animales para evitar que en Nicaragua siga incrementando la lista de perros atropellados por automotores. Tenemos casi seis discapacitados que los han atropellado. Esos perritos ya no tienen una vida buena, ¿verdad? y quedan por muchos años sufriendo. Le pedimos a la gente que tenga un poquito de amor hacia los animales porque ellos son como unos niños, ellos no saben cuando cruzan una calle qué es lo que les va a pasar, ¿verdad? La directora de este centro de adopción considera que es momento que la ley de protección animal aprobada en Nicaragua desde el año 2011 para castigar a personas sin escrúpulos que matan intencionalmente a caninos indefensos. También pedimos que esa ley se cumpla porque aquí en Nicaragua necesita que protección, en otros lugares ya existe y protegen a los animalitos y necesitamos que aquí también se ayude a los animalitos también. Si es de los que ama a los perros y gatos para tenerlos como mascota en su hogar, el centro tiene a disposición 118 canes y más de 50 felinos para formar parte de una nueva familia. Nosotros estamos ubicados costado oeste de Plaza Inter. Trabajamos todos los días de lunes a domingo de 8 a 5 de la tarde, ¿verdad? para los que quieran visitarnos y venir a hacer alguna pequeña donación o quieran ver a los perritos que quieran adoptar. El sistema de adopción es solamente, pues, les pedimos a las personas que cuiden mucho al perrito, que le den su último lugar de vida, pues, lo más amoroso que se pueda. Y eso es lo que pedimos y una contribución de 200 Córdobas para ayuda del refugio. Jimmy Romero, Acción 10 Abogado insta a las autoridades del sistema a impartir justicia en comunidades alejadas en las que algunos casos relacionados a femicidios frustrados y consumados han quedado en la impunidad. Los detalles con Jimmy Romero. Poner mayor atención a los casos de violencia hacia las mujeres registrados en zonas urbanas y aledañas es el llamado que hace el abogado Isidro Trujillo a autoridades policiales y judiciales, pues, considera que hay casos particulares en los que a las mujeres se les ha revictimizado por el simple hecho de levantar la voz. Pongamos el ojo allá, en esos lugares donde no hay una atención y donde las autoridades que imparten justicia ahí se vuelven un poco insensibles a pesar de los múltiples esfuerzos del Estado de Nicaragua, desde la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia para promover la sensibilización de género y el delito que más alarma a la población que son los femicidios consumados y los femicidios en grado de frustración. Le recomendó a este género que pierde el miedo a denunciar a sus agresores. La Ley 779 contempla medidas precautelares dirigidas a la protección de cualquier tipo de amenazas. Desde la autoridad administrativa, la policía y el Ministerio Público puede aplicar medidas precautelares para proteger a la víctima cuando decide romper el silencio. Entonces, ¿qué pasa ahí? No le generamos confianza y las víctimas más bien dicen mejor me voy a quedar callada. Entonces, estamos como dando un mensaje a la sociedad de que aquí sí podemos cometer delitos, cometemos impunidades, sino que también la impunidad. La mañana de ese martes se dieron a conocer los resultados de la segunda encuesta realizada a nivel regional respecto a la evaluación de los gobiernos centroamericanos y las problemáticas de la región. Geraldine Domínguez con la información completa. MIR Consultores dio a conocer el resultado de opinión pública a nivel centroamericano respecto a la evaluación de las capacidades de los gobiernos actuales y los principales problemas que enfrenta la región. Según MIR, respecto al rango de aprobación de gestión de gobierno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 95.6%, es el mandatario con más porcentaje de aprobación, siguiéndole el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica con un 78.6% y Daniel Ortega de Nicaragua con un 77.4%. En el caso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que su primer periodo de gobierno lo inició en el 2007, al hacerse la... o sea, en la encuesta de agosto del 2007, en la nuestra, tenía una aprobación de 35.9%, hoy está en 77.4%, o sea que ha subido el doble, en un 100%. Entre los principales problemas de la región, según la encuestadora, está el desempleo y la carestía de la vida. Los principales problemas que manifiestan los centroamericanos son los siguientes, carestía de la vida, 27.7%, desempleo 25.5%. A nivel de país en Nicaragua, los consultados consideran que la pobreza y el desempleo son la mayor problemática, mientras que la disposición para emigrar a nivel regional, el 55.7% tiene la intención de salir de su país. En Nicaragua, el 29.8% de la población está dispuesta a emigrar. Hoy, por hoy, el 55.7% de los centroamericanos dicen que si tuviesen la oportunidad de emigrar, lo harían. 29.8% en Nicaragua. O sea, Nicaragua es el país que tiene menos proporción de población con disposición de emigrar si tuviese la oportunidad de hacerlo. Respecto a la capacidad de compra familiar en los últimos seis meses, en Nicaragua, el 67.9% siente que tiene menor capacidad de compra. En relación a la estabilidad social a nivel centroamericano, según MIR, el 96.3% de los consultados está de acuerdo que bajo ninguna circunstancia se debe de poner en riesgo la paz. En Nicaragua, el 90.5% de las personas encuestadas consideran lo mismo. En Acción 10, Geraldine. Continuamos. En el departamento de Ginoteca, productores de café reportan afectaciones en los plantillos a raíz del paso del huracán Julia, nuestro corresponsal en la zona con más detalles. Las fuertes lluvias que se registraron en el territorio nacional por el recién pasado huracán Julia dejaron afectaciones en las plantaciones de café en algunas zonas del departamento de Ginoteca. Así lo manifestaron productores de esta zona. Los jugos de eslaves en muchas partes llevaron sus puños de plantas hay afectaciones que claro de esa mucha lluvia vienen las plagas. Personalmente en su siembro ¿qué afectaciones? A veces aporreados que quedan así. ¿Cuántos palos podría ser? Podría ser como una 100 plantas. ¿Esto le viene a afectar algo significativo? Sí, porque es planta cosechera. Y a 100 palos de café por lo menos le tiran 20 libras de café. Lo afecta bastante. ¿Cuánto podría ser el déficit que tiene usted en cuanto a la producción con esta especialización? Unos 20 quintales. Por otra parte, consideran que para esta temporada se les ha dificultado realizar el debido mantenimiento de las plantas a raíz del alto costo de los insumos. Este año lo que abonamos fueron pocos porque la inflación de los insumos están por las nubes. No creo que que está fácil. Cultivar café está durísimo. Dice que ahorita el quintal de abono nosotros lo estamos comprando a 2.100. Un litro de foliar ahorita le cuesta 3.000 que es 2.000 y pico. Este año se estima una producción de 3.800.000 quintales de café del cual alrededor de medio millón de nicaragüenses tendrán trabajo en las diferentes etapas del ciclo productivo. Para Acción 10 les informó David Palacios. Este 18 de octubre el mundo rinde homenaje a la naturaleza. Cuidar de la tierra es una tarea en la que se debe trabajar arduamente según diversos organismos. Christopher Guevara conversó sobre este tema con un ambientalista nicaragüense y nos presenta el siguiente reporte. El mundo está muriendo. Alertan los científicos. Cada 18 de octubre se celebra el Día Mundial de Protección de la Naturaleza una fecha que recuerda la importancia de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta. Según datos oficiales la Alcaldía de Managua recoge hasta 1200 toneladas de basura diariamente. Sus cauces se han visto congestionados por la enorme cantidad de estos residuos misma que aumenta en temporada de invierno. Como sabemos la basura es una problemática mundial y Managua y los otros departamentos del país no es la excepción. Nosotros podemos ver en toda la temporada del país en todas las temporadas que en el país hay una sobrecarga de basura enorme en Managua en los cauces en las calles en las avenidas es impresionante. Nosotros en el mes de abril realizamos una encuesta ciudadana porque para nosotros es muy importante la participación de los nicaragüenses donde ellos podían identificar qué tipo de basura encontraban qué cantidad en qué momentos del día entonces la basura es un tema que muchas personas incluso dicen que es calzado. La Organización de las Naciones Unidas ONU aseguró que la desintegración de la basura contribuye aproximadamente al 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. De acuerdo con National Geographic en el mundo se vende un millón de botellas por minuto material que contribuye a la contaminación. Siempre llamamos a la población incluso por medio de las redes sociales que ahora sirven como una herramienta para que disminuyamos nuestra producción de basura que seamos conscientes que aprendamos a clasificar los residuos para así al momento de que se lleve a los depósitos nuestros amigos recicladores se les facilita el trabajo y así mismo ayudarlos de esa manera. El cambio climático está provocando acontecimientos meteorológicos extremos. Varios estudios realizados entre 2015 y 2020 han mostrado las huellas con inundaciones sequías tormentas aumento de la temperatura y más ambientalistas recuerdan que a través de las redes sociales los ticaragüenses pueden hacer mucho por el medio ambiente hay distintos hay distintos tipos de plástico distintas maneras en que se degradan y estamos contaminando nuestra agua nuestro suelo y de eso vienen un montón de problemas ambientales como las inundaciones la fracturación del suelo la pérdida de la flora de la fauna la pandemia por COVID-19 representó un golpe fuerte para el medio ambiente como lo explica la ONU debido a la demanda de insumos como guantes mascarillas y equipos de protección desechables el reto para expertos se continúa centrando en frenar la crisis climática que pone en riesgo el bien de la naturaleza y la humanidad Cristóforo Guevara Acción 10 Replican el cuerpo torturado de Jesucristo en la cruz a través de la sábana santa veamos más de este caso con Saile Aguilar Recrean con látex el cuerpo de Jesús en base a la sábana santa de Turín el cual permanecerá en la catedral de Salamanca España hasta diciembre y posteriormente recorrerá los cinco continentes La escultura de 75 kilos está hecha de látex con silicona y cabello humano A lo largo de la historia los pintores han detallado la imagen de Jesús de Nazaret y nosotros vamos a ser partícipes de ver por primera vez ese cuerpo en calidad humana sin movimiento artístico no es real pero el aspecto es humano afirmó Álvaro Blanco director artístico de la exposición la sábana santa conservada en Turín es una reliquia de la fe cristiana a la que se le atribuye haber envuelto el cuerpo de Jesucristo tras su corta muerte para realizar la escultura los artistas involucrados en el proyecto partieron de las medidas del cuerpo de 1.78 metros yo me acerqué a esta historia de la sábana santa como todos buscando una explicación científica forense mismática me convertí en uno más quedé atrapado en ese vorágine de historia que había detrás de esta explicación de la sábana santa y llegó un momento en el que entendí que las cosas más maravillosas de este mundo no tienen explicación en ella aparece la borrosa impronta de un hombre con signos de tortura hecho que coincide con las escrituras cristianas un grupo de científicos también comprobó en 2017 que se trata de una auténtica sábana con sangre humana desmintiendo los argumentos que descalifican el turín Zayli Aguilar Acción 10 Ahora les presentamos nuestro segmento empresarial La empresa de telecomunicaciones Claro líder en innovación digital trae a Nicaragua tecnología moderna gracias a sus robustas soluciones y plataformas de última generación pone al alcance de todos los clientes la ISIN tanto para servicio prepago como pospago esta es la última evolución digital de las clásicas tarjetas SIM o mejor conocidas como chip Traemos a Nicaragua el ISIM la tecnología digital en chip más novedosa hace unas semanas uno de los fabricantes lo lanzó y lo comentó a nivel mundial y ya semanas después ya está en Nicaragua gracias al líder en tecnología como es claro muy contentos con esta tecnología porque es una tecnología digital los usuarios que lo utilicen tendrán múltiples beneficios bueno uno la virtualización de la SIM ya deja de ser plástica y evoluciona a ser virtual dependerá obviamente del terminal celular y uno de los grandes beneficios es que el usuario podrá aportar dentro de su celular desde una hasta cinco líneas en dependencia del teléfono celular la adquisición del ISIN no tiene costo con cámara de julio real cati molina acción 10 hacemos una pausa ya regresamos gracias por continuar con nosotros una señora de la tercera edad que padece de problemas auditivos pide a los amigos televidentes un auricular para mejorar su audición con un traje de payasito que a diario carga en su mochila aceite de cocinar con el cual limpia su rostro lleno de pintura y más de una docena de nuncitas para vender es la forma en la que Eduardo José saca adelante a su madre doña Magdalena Gutiérrez de 87 años de edad quien desde hace cinco años padece de problemas auditivos y sordera por lo que ellos solicitan ayuda de los televidentes para obtener un auricular y mejorar su audición ¿Qué le estás solicitando a los televidentes de la ayuda de los auditivos? Es que yo hace tres meses vine para que me dejaran para fumar los audífonos como he estado enferma no he podido venir me están doliendo los riñones no he podido caminar hasta ahora me dio camino Don Eduardo alega que en el barrio donde ellos habitan los vecinos piensan que él junto a su hermano conocido como el payaso Fosforito agreden a su madre debido a los gritos que escuchan a diario situación que desmintió ante las cámaras Ella pues no oye nosotros tenemos que gritarle ya le hemos dicho a la gente que entonces dijeron que nos iban a echar preso por eso ya sea al otro ya sea a mí pero yo es cierto no soy santo pero también no soy santo de devoción de la gente pero tampoco nos quieren inmunizar tampoco entonces nosotros queremos pues aclarar que nosotros le gritamos a la señora porque que ella no oye de hace cinco años ella perdió esa abrupción no es fácil para nosotros también para quienes deseen ayudar a esta humilde familia quien también hace tres meses se les quemó su vivienda pueden contactarse al número 78 61 23 24 o en el barrio Osvaldo Manzanares del hospital alemán dos cuadras y media arriba con imágenes de Ángel Díaz Yarick Sacalero Acción 10 una mujer de escasos recursos originaria del departamento de Granada solicita ayuda a la población para la compra de medicamentos así como para construir su humilde vivienda Josefa Margarita Reyes de 30 años de edad pide una mano amiga para poder solventar sus gastos en alimentos y medicamentos ya que asegura tener diversos problemas de salud y no tiene ningún familiar que la ayude no tengo donde vivir la casita que tenía se me cayó ya me ha costado recuperarla porque no puedo trabajar estoy muy enferma tengo mepatía cardiática tengo suficiencia renal tengo azúcar si usted desea ayudar a Margarita Reyes puede ubicarla en Camino al Fortín de la Escuela Miguel Arreinaga 700 Baras al Norte o bien puede contactarse a los números 8871 1419 o al 8979 6978 para Acción 10 Milagros de esta manera llegamos al final de esta edición buenas noches esto fue Acción 10 cara a cara con la noticia de esta manera